¿Estás listo para ver una tienda solar o una casa solar que corra 100% con energía renovable? Te invitamos a que vengas aquí a nuestra tienda de Máximo Solar en Arecibo. Es la única propiedad, la única tienda en toda la región de Arecibo que corre 100% con energía solar y también con energía almacenada en nuestras baterías. Así que es una prueba mágica. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos que veas que la energía solar y los sistemas de batería ya están probados aquí en Puerto Rico. Y Máximo Solar en Arecibo, ¿dónde estamos? Pues mira, si vienes de Cabrera, hermanos, el dealer Cabrera de dirección de Quebradillas hasta Arecibo, estamos aquí en plena carretera número 2 cerca del Centro Comercial Plaza del Norte. Si vienes de Arecibo Pueblo, si vienes del pueblo de Arecibo, estamos aquí en la misma número 2, listos para servirte, listos para darte el mejor servicio y mostrarte cómo la energía solar te ahorra luz en tu residencia o negocio, te brinda una mejor calidad de vida y a la misma vez tus operaciones pueden seguir funcionando en tu negocio sin verse afectado por los cortes de electricidad. Máximo Solar Industries, energía renovable a tu alcance.